Hola amigos de Gol México. Deportivo Zaprisa cayó el miércoles en su visita al Real Esteli de Nicaragua, resultado que ha generado críticas en el plantel de jugadores y en el cuerpo técnico. Aunque para Kendall Waston ese momento llegaría, aunque no descarta que el sentimiento del plantel es de dolor y amargura, porque no querían ser parte de esa parte negativa en la historia del club. A nadie le gusta quedar en este lado en la parte negativa del primer equipo de Zaprisa que pierde en Nicaragua, pero en algún momento tenía que pasar. El mundo no se acaba, dijo Waston en una entrevista a Radio Colombia. Nosotros estamos el triple de ese sentimiento amargo, pero gracias a Dios estamos en esta institución con el zapricismo que nunca abandona y ellos apoyan al equipo de corazón, agregó. Para mí, y lo dije hoy en radio y no me quito de lo que yo mencioné, nosotros en Centroamérica, en clubes, en clubes, nosotros todavía para mí, para mí, para mí, para mí, nosotros sí competimos. Para mí, en Liga con Cacá, de cinco ediciones, tres las ganaron equipos de Costa Rica y en una quedó en final que fue la del Santos. Sí, los números lo dicen, no lo digo yo, pero porque es raro, profe, la idiosincrasia del tico, los mexicanos se creen los mejores, porque están arriba de nosotros y nos han ganado. ¿Cuál es el problema? Es decir que somos en clubes los mejores. Sobre los aspectos que definieron el resultado, comentó, no tuvimos tranquilidad, perdimos la pelota rápido y estábamos desesperados por meter gol. No estábamos ordenados y ellos agarraban la segunda pelota y nos podían contragolpear por lo que era un ping pong y no tuvimos la tranquilidad que nos representa. El monstruo morado ahora tendrá que trabajar para darle la vuelta al 1-0 en contra, por lo que necesita ganar por dos goles para asegurar su pase a las semifinales y no complicar sus aspiraciones de estar en la Conca Champions. Pero dígame, ¿en qué es que no está de acuerdo conmigo? En que usted dice que nos creemos la mamá de Tarzán. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido así? Aquí yo vi una vez, el primer tiempo de un partido, el Olymp y la Liga, y la Liga caminando como los grandes y ganando los series. Se ha convocado el partido, 3-1. ¿Y usted no se puede cuando nos sacaron eliminado? ¿Entonces qué? Claro, pero en este... Deportivo Zapriza recibió un fuerte golpe luego de caer en su visita a Real Estelí a Nicaragua por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023 y en el que sin duda se ha ganado muchos cuestionamientos, porque se convirtió en el tercer equipo tico en caer en dicho país. El periodista Christian Sandoval dio un dato bastante sorprendente, porque el entrenador Vladimir Quesada se unió a un listado que nadie quisiera integrar, esto luego de vivir uno de los peores capítulos en la historia del club a nivel internacional. Vladimir Quesada se convirtió en el tercer entrenador de un equipo de Costa Rica en caer en Nicaragua, luego que anteriormente lo hiciera Manuel Queosellán, cuando al mando de Alajuelen se perdió versus Diriangen en 1997, y luego Jafet Soto, que también fue derrotado por Real Estelí en el 2020. Por otra parte, y en base a este listado de estrategas, el actual director técnico del Monstruo Morado es el segundo costarricense que pierde ante un club nicaragüense, esto luego que Soto lo hiciera hace tres años ante el Tren del Norte. ¡Gracias!